Hoy en día, México, el pueblo de México, cuenta con un gobierno legítimo, popular, democrático y patriota. Vamos a hacer valer el honor de todos los héroes que han defendido a México en diferentes pasajes de nuestra historia. El día de hoy nos llena de orgullo que aquí, en este recinto, la cuna del Colegio Militar, se hayan dado ejemplos de la lucha contra diversos intentos de invasión. El gobierno de la Cuarta Transformación va a impulsar nuevamente nuestros valores, recordando fechas como hoy, pero también rescatando aquellas edificaciones, monumentos que mantienen viva nuestra memoria sobre nuestra historia.